Vamos a España señores para charlar con Facundo Pelistri en octubre prácticamente, bueno, tuvimos un contacto cuando estaba en Manchester con toda la ilusión del United y ahora ya estamos llegando a fines de febrero. En principio de febrero Facundo salió a préstamo a la vez. ¿Cómo te va Facundo? Bienvenido al Polideportivo. ¿Todo bien? ¿Cómo estás Fede? ¿Todo bien? Saludos a todos. Bueno, un placer enorme saludarte. Bueno, contanos cómo ha sido este cambio para vos. Pocos meses, dos ciudades bien distintas, dos clubes muy distintos. ¿Cómo ha sido la vorágine de esta salida desde Montevideo a Manchester y ahora pasando por a la vez? Bueno, sí, como vos decís, muy rápido todo. También rápida mi salida de Peñarol, llegué a Manchester y yo ahora me encuentro en España. Para un jugador, si hablamos de las ligas que hoy manejo, entre comillas, fui a la inglesa y ahora estoy en la española y por suerte pude votar el otro día y estoy muy feliz. A pesar de estos cambios rápidos, que obviamente fueron más rápidos de lo que uno imaginaba. Uno esperaba estar un tiempito más en Manchester, pero desde el lado de Manchester tienen todo organizado, qué hacer con cada jugador. Y bueno, se adelantó mi salida de préstamo porque vieron que estaba respondiendo bastante bien y que, porque ellos seguramente pensaban, me dijeron de seguir en ese sub-23 un tiempo más. Pero les parecía que ya era momento de dar ese paso a un equipo de primera y bueno, ahora estoy en la primera España y estoy muy contento. Facundo, quédate un instante porque tenemos que solucionar que no te estamos viendo. Ahora sí, mirá, ahora sí, ahora sí creo que ya lo pudimos recuperar. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me puse una remera buena y no me puedo ver. Bueno, está, ¿qué es esa remera con tanto color ahí? No, no, nada, una remera normal. La moda, la moda que no incomoda. Pará, vos explicabas entonces... Se peinó todo y no nos estaban enfocando. Todo, todo, todo. Sí, y hasta una silla muy cómoda, ¿no? ¿Esa es la del Play? Sí, es la del Play. Está bien. Pará, explica bien el concepto entonces de la salida del Manchester United. ¿Es producto de que ellos te veían de repente ya cumpliendo una etapa en el sub-23 que vos estabas firme y para que no te estancaras deciden que salgas a préstamo a un equipo con otro tipo de objetivos? Claro, ellos tienen, al ser un club tan grande y tan profesional, tienen todo ya estipulado y todo, lo manejan bien. ¿Qué hacer con cada jugador? Ya tienen armado de acá unos años, todo, todo escalonado. Y a mí me comentaron, sí, que yo estaba jugando en la sub-23 y que era pensado que yo siga jugando en la sub-23 este semestre todavía. Pero me dijeron, tuve una charla antes de salir a préstamo, de que como que la sub-23 estaba bien, pero que me veían que ya podía un poco más. Entonces me animaron y me dijeron, ya salí a préstamo y bueno, y por eso manejamos las opciones y ahora estoy acá en España. Que quieras o no, como vos decís, fue algo rápido porque estuve cuatro meses en Manchester y ahora ya estoy en otro país, en España. Pero bueno, el fútbol es así y se adelantaron un poco las cosas y por eso yo ahora estoy acá. Facundo, ¿cuáles son las diferencias más importantes que encontraste a la hora de los entrenamientos, la preparación, estos juegos que hiciste oficiales a nivel sub-23, con lo que tenías en el fútbol uruguayo? Está claro que para la mayoría de la gente, para la mayoría de los aficionados, la dinámica, el ritmo es infernal por lo que podemos ver por televisión, a ustedes los protagonistas, nosotros de repente narrando un partido. Pero a ver, adentro, llegando a Inglaterra, ¿cuál es la gran diferencia? ¿La forma de entrenar, la forma de jugar? Contale a la gente. Sí, la verdad que bueno, entrené cuatro meses y medio con la plantilla principal, obviamente. Y sí, notás un cambio muy grande en el tema de intensidad. Las prácticas son un poquito más largas, entre comillas, con la dinámica. Es muy intenso todo. También yo le doy un punto a favor muy grande a las canchas, que allá en infraestructuras hay muchas canchas muy lindas, muchas pelotas, mucha cancha. Entonces da para poder exigir y para poder que haya esa dinámica, que por ahí acá a veces, con la cancha, vos por más que quieras, pretender una dinámica alta, aunque el jugador esté con toda la voluntad, si la cancha no está bien o la pelota no está bien, es más complicado. Entonces allá, la dinámica del entrenamiento, el profesionalismo que hay, es muy alto. Y yo le doy mucho mérito a la infraestructura y a todo lo que hay allá, que acá lamentablemente no hay. Facundo, Kerman, te saluda, ¿cómo te va? Cuando vos saliste de acá del Uruguay muy jovencito, 18 años que tenés todavía, la ilusión tuya era llegar y que en ese momento fueras directamente a la plantilla principal del Manchester, como en algún momento estuviste, o sabías que en algún momento el Manchester te podía ceder a otro lado. Y en este momento, ¿te sentís contento de que eso haya sucedido? ¿O te hubiera gustado quedarte en el Manchester para integrarte al plantel principal? No, obviamente, como yo ya dije, el Manchester ya tiene todo manejado y era algo lógico que yo iba a ir ahí. Fui como un jugador de la plantilla principal, como antes de llegar ya me habían anotado en la lista de la Champions, que para mí era algo muy loco. Bueno, estuve en el banco varias veces en la Champions y obviamente era jugador de la plantilla principal, pero era complicado de tener minutos por la clase de jugador que había y porque recién había llegado. Entonces era algo que yo manejaba a la salida de préstamo. Como dije, capaz que se apresuró un poco por cómo fue todo, capaz que en tema de pensar era más para después de esta... O sea, que terminaba este año ahí y salía de préstamo. Pero bueno, se adelantaron las cosas. Yo también sabía que un jugador necesita fútbol, necesita jugar. Y yo estaba entrenando todo, pero quería jugar. Entonces por eso jugaban en su 23, que la verdad el ritmo que hay ahí es muy alto. Sirve muchísimo, es casi un primer nivel. Y me sirvió mucho a mí. Y bueno, por eso cambié ahora préstamo. También me dijeron en Manchester de animarme a ya salir, que como que estaba preparado. Y nada, y con respecto a si estoy contento, obviamente, ¿cómo no voy a estarlo? El partido pasado debuté ya en la primera de España, que es un sueño y no puedo estar más feliz. Así que por ese lado, muy contento de todo. Facundo, ¿cómo te va? Muy buenos días. En estos meses que llevas en Europa, ¿en qué sentís vos como futbolista que venís evolucionando en tu juego? ¿En dónde lo notás más? Y un poco en todo el tema dinámica de te pasa la pelota, devolverla rápido, paredes, estar muy atento. Como que el jugador, al ser más rápido y todo mucho más dinámico, te requiere estar mejor técnicamente, muy atento. Entonces, eso es lo que yo noto que evoluciono. Porque obviamente un jugador siempre tiene sus cualidades. Y en mi caso es el tema de agarrar la pelota, le gusta el UDI y eso. Pero todo lo otro de la tensión, la técnica. Y es lo que más noto que se mejora acá por cómo son, como dije, las prácticas y el ambiente. Y eso, vuelvo a repetir, que para mí gran parte de los motivos de por qué la intensidad es mucho de las infraestructuras que se manejan acá, que son abismales con las de allá. Facundo, vos te criaste en Peñarol, acostumbrado a ganar, a ser protagonista, a ser campeón uruguayo, a pelear, siempre arriba. Y en el Alavés, el día que estuviste en el banco, cinco goles se comieron con el Barcelona, se comieron cuatro con la Real Sociedad, perdieron con el Osasuna y está en puestos de descenso. Entonces, te pregunto cómo es también jugar en un equipo y qué presión estás viendo que hay en un equipo que está abajo, porque están ahí peleando con el Valladolid, con Neibar, con Elche, con Huesca, el no descender. Fuiste a un equipo que tiene como objetivo no descender. ¿Y cómo vas a meter de ahí? ¿Qué confianza te da Abelardo para meter a un chiquilín de 18, 19 años en un equipo que está peleando el descenso? Sí, bueno, la verdad que yo ya lo sabía antes de venir, algo que se manejó, y bueno, entre todos, era un desafío muy lindo, que en lo personal a mí me gusta esa clase de desafíos. También cuando estaba en Peñarol muy joven, me gusta estar en la presión, en vivir el día a día así, y bueno, el Alavés, como dijiste, está en una zona, ahora estaba empatando y estaba en zona de descenso, pero bueno, quedan muchos partidos, es un desafío lindo, porque salvarse del descenso es algo hermoso, entonces con muchas ganas, y como dijiste, el técnico estos últimos dos partidos me puso del segundo tiempo y me está dando mucha confianza, y los compañeros también, entonces estoy cómodo y con muchas ganas de que siga esto y poder no descender, que es el objetivo que tenemos todos. Bueno, Facundo, y hablando también de ese cambio que te marca Fede, el tema de Peñarol, de Manchester, lo que propone un equipo, lo que propone otro, una liga, ¿cómo es entrenar en España con Abelardo cuando tiene que preparar un partido y estar en esa lucha del descenso? Sí, bueno, cada partido es una final, cada partido se vive muchísimo, ante la victoria o la derrota es algo, o sea, repercute mucho en la semana, porque claro, cada punto ahora para nosotros es fundamental, entonces se viven muy impresionantes los partidos, hay que estar muy concentrados, mucha motivación, y bueno, es lo que a un jugador yo creo que más le gusta, el tener que salir todos los partidos a ganar, y de verdad que no hay un margen de error, entonces el técnico lo vive así, sí, todos lo estamos viendo así, y ojalá que podamos sacar puntos y seguir manteniéndonos en la liga. Contale un poco a la gente cómo fue el día a día con Edinson Cavani, con un gran tipo como Cavani y un gran jugador estando en Manchester. Y bueno, es algo divino, todos los días con él, todos los días charlando de cosas de la vida, me ayudaba mucho en todos los temas, no sé, en un trabajo, me tocaba a mí, pateaba y me decía, mirá, hace esto, o bueno, él me enseñó unos tapones, ahora juego con unos tapones que son un poquito más chiquitos, porque él me dijo que llevaba probando varios tapones intercambiables, y a él le servían eso para no rebalarse, y bueno, son todo cosas que te van ayudando y te vas formando como jugador y te las es propias, y nada, y le agradezco, y sigo en contacto con él, me escribe, entonces, al estar nosotros dos allá, los dos uruguayos, pasamos las fiestas, todas esas cosas, y a uno le quedan, y no lo puede creer, que un tiempo atrás, uno lo veía en la tele, y hinchaba por él, y después, un año después, ya estar en la casa con él, festejando una Navidad, por ejemplo, es algo que le queda y le marca, y obviamente la clase es porque es, y los consejos te sirven, es como ir a una universidad de máximo nivel, te enseña de todo lo que sabe, y uno lo absorbe y le queda. Facundo, te voy a hacer una pregunta que de repente no es tan cómoda, porque yo si tengo un hijo, y tiene las condiciones que tenés vos, y lo vine a buscar a los 17 años, le digo andate, porque lo económico es muy importante, vos jugaste en Peñarol con 18 años, y prácticamente no llegaste a jugar una temporada, con el equipo de Peñarol, jugaste un tiempito, y ya te llevaron, y esto evidentemente, es provechoso para vos el pase, en lo económico, y es aplaudible, que pueda tener un chico tan joven, esa oportunidad, si vos tuvieras que decirle a un amigo tuyo, que es lo recomendable para un joven, quedarse más tiempo en el fútbol uruguayo, para tener mayor experiencia, y mayor potencial, o irse como te fuiste vos, no sé si me lo querés contestar, o me lo podés contestar, porque yo comprendo la situación económica, la admito, y por supuesto, estoy de acuerdo, no hay nadie que pueda no estar de acuerdo, con las oportunidades, pero en lo futbolístico. Bueno, sí, no, sí, claro, yo jugué, clausura, y un poco la apertura, que justo estuvo esa pandemia, que complicó un poco las cosas, no, jugué dos campeonatos ahí, sí, me fui bastante joven, bueno, por el lado económico, que vos mencionás, no, no fue mi caso, en ese sentido, porque, porque yo no, no recibí nada del pase, yo le di todo a, a Peñarol, en ese sentido, así que, fue más que nada, un tema deportivo, porque como dije anteriormente, uno siempre quiere mejorar, quiere ir al máximo nivel, y como dije, Europa, en ese sentido, uno lo ve, las cosas que hay para entrenar, para mejorar, son muchísimas, y lamentablemente, en nuestro fútbol, eso no hay, entonces, era también muy difícil decirle que no, al Manchester, porque uno siempre sueña, también con jugar en un club tan grande, entonces, por ese lado fue, no tanto por lo económico, como te dije, porque, fue, todo, todo para Peñarol, pero, pero sí, fue mucho más apuntado, al tema deportivo, y al club Manchester United, que, bueno, es un club enorme. Bien, Facundo, te tocó estar, en el partido con el Barcelona, que juega Messi, ¿no? Y vos estabas en el banco, no tuviste la suerte de entrar, ¿cómo, cómo era tu reacción, desde afuera, verlo adentro a él? Es mucho más de verlo por la tele, en cancha, te deslumbró, que fue estar en el Camp Nou, las primeras cosas para vos, grandes, también de participar de una fiesta de ese tipo. Sí, la verdad que, cuando vas en el ómnibus, y vas mirando así, porque tenés que mirar bien para arriba, porque es enorme, es impresionante, el Camp Nou, ver todas las finales, sentado en tu casa, cuando estabas en Uruguay, que se jugaban ahí, y estar ahí sentado, viéndolo, eras como un espectador de, y sí, como decís, estaba Messi, el mejor jugador, una lástima, que justo era contra nosotros, que nos hicieron de esa cantidad de goles, pero bueno, sí, es un ambiente muy bueno, y muy lindo, y es un nivel altísimo, el que se maneja, y claro, y Messi es una cosa, que está a otro nivel, y bueno, al final del partido intenté, agarrar la camiseta, pero... Y había cola. No, que claro, él tenía tres camisetas, y justo la vio a las tres, porque como yo estaba en el banco, cuando jugás con Messi, cuando te lo cruzás en el primer corner, en el primer corso, decís, Messi, la camiseta, por favor, y claro, entonces yo ahí corría desventaja, por eso cuando lo agarré en el túnel... ¿Eso ya te lo avisaron antes? ¿Algún compañero te dijo? No, que yo vi, porque Bataglia, bueno, en argentino, me la mostraban en el avión, me decían, mirá, mirá, y claro, yo la quería también, entonces bueno, tuvo la ventaja, porque no estaba jugando el antes, y yo corrían desventaja, y bueno, por suerte igual, le pedí en el túnel, me explicó que ya había dado las tres, y le felicité, y le dije que, bueno, que era un crack, y se rió. Pero pará, y no le dijiste... nada, una foto. No le dijiste, soy amigo de Suárez, Luis me mandó a que me des una camiseta, ¿no te ayudaste ahí? Sí, podía haber intentado por ese lado, pero bueno, ya cumplí. Va a sacar ventaja de la amistad, ¿viste? Yo ya estaba, ya estaba encantado, y bueno, lo máximo, pero está, hubiese estado lindo tener ahora una camiseta de Messi, pero bueno, otra oportunidad será. Seguro, vas a tener tiempo, y ahora si vienen pocos partidos, Atlético Madrid, el 21 de marzo. Exacto, ¿ahí vas a ir por la de Suárez? Sí, sí, porque bueno, todo el mundo quiere camiseta de los mejores. No te duermas ahí, ¿eh? Espero tener suerte ahí. Ahora, ¿y qué te dice Abelardo? ¿Que te va a poner en algún momento? ¿Te va a alargar de titular, o siempre te va a poner con dos, tres goles atrás? Se jugó un tiempo. Sí, sí, sí. No, es que como dije, al ser todo tan rápido, yo llegué hacia cuatro partidos acá, y por suerte ya debuté el pasado, y el que pasó ahora entré en el segundo tiempo, ya cada vez estoy un poquito más adaptado, el técnico me está dando mucha confianza, me habla, me pide mucho, cada vez que entro me dice agarrar la pelota y encará, empezar a aludir gente, sentirte con confianza, querer la pelota, entonces eso a un favor le gusta, que tenga esa confianza, y bueno, y seguir entrenando con el equipo, seguir mejorando, y ver que todo salir adelante, de poder sacar esta situación. Ojalá poder empezar a arrancar de titular, como vos decís, que por ahí siempre cuesta un poquito más entrar en un partido que ya está como, el partido ya está armado, ya la secuencia ya está organizada, a arrancar del principio, que es un partido que lo podés ir armando vos también. Lógico. Pero sí, muy contento también de entrar, el pasado, como dije, debuté en la primera de España, que es, son cosas que uno lo ve normal, pero a mi edad, con 19, ya haber debutado en la primera de España, son logros muy importantes, que no hay que perder de vista a esa clase de logros, y seguir queriendo más. Escuchá, hablame del clan Pelisteri, qué pasa con tu viejo, qué pasa con el perro, qué pasa con tu novia, dónde quedaron todos. Y bueno, fue, es, es un problema, porque claro, como está todo ahora, de, de las pandemias, y todo eso, se complica mucho la sida, la, de Manchester para acá, fue una tranza, porque claro, no podían entrar a España, porque solo aceptaban españoles, y tuvimos que hacer cartas, y, y ese tema, con todo esto que está pasando, es, es terrible. Bueno, el perro sigue allá, pobrecito. No, no puedo creer. Sigue allá, sí, pero bueno, mi madre y mi hermana iban a ir ahora, para allá, porque ya tiene que trabajar, y mi hermana empieza el colegio, y bueno, y ojalá que ya estén con el perrito, y ir viendo, a ver cuándo se puede ir, cuándo se puede venir, pero todo esto de la pandemia, complica, complica mucho, porque es la frontera, si los testes, en lo negativo, y bueno, pero por suerte, para, para mi bien, o sea, para mi beneficio, están todos acá, bien o mal por la pandemia, pero a mí, me pone, me pone contento eso, pero bueno, lo mejor es que se arregle todo esto, y, y se pueda volver a la normalidad, porque también, el fútbol no es lo mismo, eh, con todo esto. Facu, está claro, está claro que, que la vida no es, no es la misma con, con todo esto, y dentro de los temas que han pasado, con la pandemia, que toda la generación tuya, la 2001, y 2002, se van a quedar sin, sin, en el Mundial Sub-20, se quedan sin esa posibilidad, de ser mundialistas, con, con Uruguay, porque pasó para el 2023, pero si se va a jugar un sudamericano, que todavía Conmebol no definió, en la segunda parte del semestre del 2021, si, si, si se juega o no, en, en Colombia, vos tenés en la cabeza, la idea de poder pedirle al, al Manchester, de que te libere, para venir a jugar con Uruguay, porque vos vas, vas a estar en la lista, es la generación tuya, la de Orihuela, la de Matías Arezzo, qué opinión tenés al respecto? Sí, sí, obviamente, yo estoy en contacto ahora, últimamente, con, con toda la parte de Uruguay, con Jorge Ananía, bueno, me estoy tramitando, porque, al, al nunca necesitarlo, me estoy tramitando el pasaporte uruguayo, porque yo tengo el pasaporte español, desde que nací, y claro, y como siempre, con viajes, se puede usar cualquier pasaporte, usaba el español, pero ahora me informaron, que para todo tema selección, se necesita el, el pasaporte nacional, entonces, estoy tramitándolo, desde acá de España, con Jorge, estamos intentando, para todos esos temas, que se están viniendo, de, de las elecciones, que, que bueno, que, que es un orgullo, poder intentar, integrar alguna selección, que, para un jugador, representar a otros países, es una de las, de las máximas cosas, y por ese lado, estoy en todo ese tema. Escuchá, ¿qué extrañás de los aromos? ¿Qué extrañás de Peñarol? ¿Con quién hablás? ¿Con quién mantenés contacto? ¿Lo ves a los partidos de Peñarol? Contame algo, de tu relación con el club, más allá, de que ahora te vendieron. Sí, lo sigo todos los partidos, se me, o sea, me hace mal a veces, porque claro, acá, a veces, a la una de la mañana, a la nueve, termina costándome tarde, pero bueno, sigo todos los partidos, y sí, sigo en contacto, con Gio, con el Tito, hablo con ellos, estoy casi, soy uno más de eso, porque claro, todos son compañeros míos, amigos míos, entonces, yo también las viví todas, y por eso estoy en contacto con ellos, miro todos los partidos, y no me pierdo ninguno. Y de los aromos, extrañás, lo que es Peñarol, la adrenalina, que requiere jugar en Peñarol, porque Peñarol, no importa cómo esté yendo, todos los partidos, lo ve todo el mundo, todos los partidos se hablan, siempre hay polémica, siempre pasa algo, entonces, es esa adrenalina del jugador, que no importa en qué cuadro haya jugado, el mundo, el jugar en Peñarol, es mucha presión, y distinto a todo, entonces, eso un poco se extraña, el cada fin de semana que se hable, ir al super, y que te salude en el super, que se genere ese ambiente, que genera Peñarol en Uruguay, es lo que uno extraña. Bien, te sacaron del grupo de WhatsApp de Peñarol, te pelaron para afuera, ¿no? Sí, me terminé yendo yo, porque estuvo un tiempo, y no me iba, no me iba, y dije, bueno, me tendré tiempo, porque si no, me parecía ya mal que seguir en el grupo, porque claro, chusmeaba todo, porque era divertido, todas las cosas que se hablaba, a veces comentaba algo, pero sí, me tuve que ir, porque me parecía que ya era lo mejor, era ya salir, porque era como, sentía también un poco de, por ahí falta de respeto, de seguir en el grupo, cuando en realidad, o sea, estaba en ese grupo, pero bueno, ya no pertenezco más en ese sentido, entonces por eso, me salí, pero después de unos, dos meses, que tal, dije, tal, tendré que salir. Escuchá, y que la está rompiendo Facundo Torres, ¿te enteraste? Sí, si veo todos los partidos, obvio. Gol de todos los colores, en cualquier momento lo tenés por ahí, por ahí, por esa zona. Eso era algo que siempre, o sea, yo siempre lo supe eso, porque es casi, es un año más grande que yo, pero jugamos juntos en tercera, lo veía todos los partidos en formativas, yo siempre supe la clase de jugador que era, para mí, la oportunidad de que tuvo fue un poco tarde, para mí él estaba, o sea, se demoró un poco en explotar, porque ahora lo está rompiendo, pero para mí era antes, él ya estaba al nivel de jugar, pero la verdad que flor de jugador puede, a mí me gusta mucho cuando juega por dentro, bueno, me gusta mucho jugar con él, porque es una clase de jugador, que me complementa mucho, porque es el que tiene la pelota, la tiene, te mete los pases de gol, tiene gol, tiene llegada, y bueno, no hay nada que descubrir, él es el jugador que es, y bueno, yo siempre, no me sorprende en ese sentido, porque claro, yo lo vengo viendo desde que jugábamos juntos, cuando éramos más chicos, entonces, me alegra mucho por él, y bueno, y se lo merece, y como digo, no me sorprende eso. Ení, una pregunta bien de chusma, de curioso, de lo que nunca me pasó en la vida, y que te está pasando a vos, cuando, yo sé que vos juegas al fútbol, porque te divierte, y porque es tu pasión, y porque bueno, se transformó en un laburo, pero cuando cobras estos primeros sueldos grandes, así viste, de Europa, que son números que no estás acostumbrado, ¿soy de mirar mucho la cuenta, que esté toda la platita junta ahí, que nadie te la toque, que vaya creciendo? Yo no puedo creer. ¿Qué chusma, yo no puedo creer. No, la, no, 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 ¿Qué te importa decirle, Paco? Igual, comparado a, a la, a la cifra que se manejan, eh, todavía estoy lejos, pero, pero sí, de vez en cuando, de vez en cuando hay que, hay que controlar un poco, viste, a la, a la mamá, a la novia, por ahí, viste, cuando traban algo, ahí capaz que hay que entrar, pero, pero no, no, generalmente no, no, no estoy tan pendiente de eso, eh, yo creo que el, que el jugar es, es lo, lo mejor, y uno jugando, después llega a eso, entonces, no vale la pena, no te diste ningún, no te diste ningún gusto, nada, nada que dijeras, ah, esta, un primer gusto, me compro un campeón, una camisa, un, algo bueno, no, la Ferrari, cuando salió, algún zapato, alguna ida al shopping, alguna ropa, eso obvio, o sea, no, no me privo de esas cosas, siempre, y cuando, entre en el momento, lo hago, o sea, no, no me quejo, no me falta nada, estoy muy, muy feliz, pero, pero no estoy, ni muy, como dije, la ida mía a Peñarol, no, no fue por un tema económico, ni mucho menos, eh, por eso, por ese lado, el tema de la plata, no, no es, eh, lo que me fijo, sino más que nada, en el tema deportivo, y disfrutar de todo esto. Muy bien, que disfrutes, un abrazo grande a tu viejo, como siempre, este, gracias por atendernos, por contarle a la gente cómo estás, todo el proceso que has vivido, y bueno, con mucho para seguir creciendo y disfrutando, así que un abrazo grande Facundo, y lo mejor para vos, eh. Bueno, muchas gracias, le mando un saludo a todos para ahí. Gracias, eh, señores, qué lindo momento para Pelistri, también.